Y precisamente desde la Dirección Departamental de Educación confirman que el retorno a clases en Santa Cruz será el 28 de junio. El Director Departamental de Educación, Edwin Eliseo Guayani, confirmó la ampliación del descanso pedagógico por una semana más, planificando un retorno a clases para el 28 de junio. Informar a la opinión pública como Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz en cuanto a lo que es la ampliación del descanso pedagógico por una semana más. Esto significa que estaríamos hablando del 28 de junio, el retorno a la parte formativa de nuestros queridos y estimados estudiantes. Además, también señala que estas decisiones fueron tomadas para cuidar la salud de los estudiantes y maestros. Esto se debe después de haber valorado lo que es los informes de salud, la parte del informe de CENAMI, como también lo que son las solicitudes de los profesores, tanto urbanos y rurales, con la mentalidad única de precaucionar la salud de los queridos estudiantes y a través de ellos de su linda familia respectivamente.